que onda gente del internet sean todos bienvenidos a la parte número 3 de bioshock 2 remaster espero que estén disfrutando bien si es la primera vez que ves uno de estos gameplays abajo en la descripción te voy a dejar la lista completa reproducción de bioshock de collection para que lo pueda ver de principio a fin y podamos estar en atracciones ryan esta es la segunda vez que grabó este empleo y debido a que no sé qué pasó con vivir esa acción que simplemente de esa cosa se comenzó a jugar y perdió todas las capturas que habíamos que había hecho en este empleo en cuidado más te vale usar los frenos no quieres acabar estrellado en ese glaciar ajá ajá ok voy a ponerle pausa me permiten un ratito habíamos acordado en dejarlo en más arribita y lo que no hice fue eso me olvidé como verás jefe la estación está congelada así es para llegar hasta el en la sede de fontaine tendremos que abrirnos paso para derretir ese hielo necesitarás un plásmido infernal solíamos vender un producto estupendo llamado incineración en el parque de atracciones ve a echar un vistazo yo ya he subido a todas las atracciones ok básicamente tenemos que consigue una entrada necesitamos una entrada para el programa de tránsito muy bien vamos a avanzar por acá bueno como les había dicho yo ya había jugado esta parte del juego pero seguro básicamente así que no he podido seguir avanzando porque con el milis mi release action me comenzó a trollear y básicamente se perdió todas las partidas que yo había jugado no que en realidad fue como grabé hasta la parte 4 o sea este vídeo y otro somos las piedras para preparar el camino sea básicamente nos habíamos enfrentado o nos vamos a enfrentar contra un big daddy para poder cosechar adam que necesitábamos para poder obtener una tienda de plásmio si no me equivoco pero bueno eso ya lo veremos más adelante no hay en nuestra salvación claro que sí nuevo diario progresa magníficamente mi participación física en su nacimiento se redujo al mínimo por supuesto es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales seré sobre todo su progenitora intelectual no leal a ella sino a la gente que salvará en último término pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo como agente de nuestras creencias podría incluso aventajarme o sea básicamente hay una disputa política de hoy ahora que me doy cuenta en este juego en esta nueva entrega de bioshock hay más objetos consumibles ya sea para alimentación y para obtener más plásmios me parece eso un dato bastante curioso cogemos más dinero dineros 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 vamos para acá eres un modelo bastante exótico hijo de la serie alfa creo raptur está ahora llena de prodigios científicos como tú y si podemos vendérselos al mundo a mi precio curarte será pan comido curarme supuestamente curarme supuestamente curarme supuestamente curarme ok no vamos a romper esto la seguridad de inventario porque esta arma la vamos a conseguir ya solamente que aún no tenemos que avanzar acá claro que sí a ver dónde podemos mejorar mejorar armas eh tamaño del cargador de la remachera aumento de daño eh todavía todavía quiero ver ah genial suministros me contrataron para diseñar un parque como nunca se hubiese conocido y ahora lo único que puedo hacer es vigilarlo como un perro pastor los primeros títeres mecánicos dejaron a los niños boquiabiertos pero ryan pensó que mi visión era inmadura anticuada anticuada dijo este podría haber sido un lugar mágico pero él lo ha convertido en una escuela no en una catedral dedicada a su propia persona muy bien aumenta el carga el aumenta el cargador excelente genial aumenta el cargador en vez de daño porque el vídeo pasado lo que hice fue aumentar el daño básicamente pero aquí en este caso lo que ahora utilizamos era ah el cargador así que vamos a ver a ver parece que no tienes dardos de pirateo te envío más por el neumático gracias y hemos abierto la puerta muy bien piratea los controles de la puerta eso la abrirá 5 hermoso 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 ah caray ya nos estamos acercando ¿puedo volver a salir a jugar señor Pepe? Oli Oli Loli por entrada muy bien tomamos la entrada eso te llevará al parque pero incineración cuesta Adam es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios si ya sé lo que es Adam las Little Sisters lo llevan en sus barrigas así que tendrás que encontrar una si ya sé lo que es una te oído un surro cerca del salón El Dorado ah caray echa un vistazo a ver excelente veí preciosa arma muy bien eso es a la distancia muy bien te moriste muérete es el único que quiero que que dejes de existir pero y dejes de atormentarme vamos para acá muy bien bienvenido a atracciones Ryan inserta tu entrada menores de 3 años a mitad de precio oh perfecto ya está a ver si podemos eh donde había hackeado para poder obtener más donde había hackeado no por acá no por el otro lado no obviamente ya no tengo más if necesito necesito plasmidos right now oh nah ajá acá a ver una dos pirateo remoto y ya está muy bien el telekinese no lo hemos usado mucho lo cual me parece un poco sad acá hay oli ah no no hay nadie soy Andrew Ryan bienvenido a atracciones Ryan por favor disfruta del parque gracias subidón automático has recogido tu primer tónico genético los tónicos son habilidades pasivas con distintos efectos beneficiosos a diferencia de los plasmios no hace falta activar los tónicos hacen efecto nada más al equiparlos muy bien nuevo tónico subidón atlético en los peligrosos tiempos que corren nunca viene mal ser algo más veloz recuerda no necesitas correr más que un splicer fuera de sí solo más que tu compañero perfecto ahora sí vamos acá genial eso nos permite poder correr un poco más rápido hermoso hermoso ya está uh parece que por acá no es no dice solo staff así que no podemos ir por allá vamos a tener que ir por acá y acá hay una breve eh historia de raptor Andrew Ryan despierta una noche mientras cruza el atlántico en su yate el Olimpian un singular objetivo interrumpe su sueño aquí grita a sus tripulantes mientras se frota los ojos soñolientos paren máquinas empezaremos a construir aquí así que simplemente dijo oye mira vamos a encontrar un lugar en el mar este ya y acá construimos a ver qué pasa el Olimpian remodelado como buque de construcción regresa con un nuevo cargamento una modernísima plataforma submarina llamada la plomada lleva suministros y trabajadores al lejano fondo marino bueno tras llevar los primeros suministros al fondo la plataforma queda permanentemente amarrada a los sedimentos perdón unas vigas de hierro se hunden centenares de pies en la roca y el limo no debía ser eso bajo la plataforma los ingenieros trabajan para superar obstáculos como la dureza de la roca la presencia de la fauna marina y las cavernas inesperadas bueno son muchas cosas ok vamos por acá sí 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 voluntaria dice me encantan los niños de la clase de terceros de la señorita engler pero no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo cuando me presenté para hacerte acompañante en la fiesta de fin de año en atracciones raya donde 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 baja de ahí y escupe el chicle te vas a ahogar los padres se merecen una noche libre pero estoy agotada donde he dicho que hay los niños hay los niños no son tan elocuentes los niños jaja que vamos por acá regresemos esta es la gran cadena que siempre profetizaba ryan de la gran cadena que nos oprime y nosotros debemos estar unidos el proletariado y bla 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 continuemos entonces con esta historia a ver raptur crece una vez asegurada la plataforma las obras progresan a un ritmo asombroso ajá diseñada como cimiento de raptur los trabajadores se afanan a su alrededor para crear esta metrópolis ah bueno perfecto trabajen perro de traje que paso un solo golpe señores no lo puedo creer es bello por acá no pues por acá este a ver ya está más jeringa para mí café papas fritas comida sana estaré aquí atrapada hasta que llegues padre lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos ok gracias Eleanor esa es Eleanor la que nos nos ayuda en esta oportunidad a ver qué cosa puede haber acá no no hay nada así que vamos lobos espérate poder perforador poder perforador eres de los que creen que las distancias cortas es donde un big daddy se la juega con poder perforador tus ataques de perforadora son más dañinos tu perforador causa más daños al golpear con ella o activarla muy bien para reducir el sufrimiento colectivo que que no 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 todo no 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 okay no no Ok, el Big Daddy no nos va a hacer nada A menos que nosotros le hagamos algo Por lo tanto, no vamos a hacer nada Lo que vamos a hacer es armar nuestra estrategia Lo que yo hice es Con el remache trampa Pues meterle bastantes trampas Y hacer que él no siga Y luego darle por el agua Así es Así es Parrito de chocolate No, 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 no Tranquilo, tranquilo No voy a hacer nada No voy a hacer nada Por ahora Por fin encontré a una de esas niñas Sola, con ropa mugrienta Me acerqué a ella Diciendo que era mi niña Pero estaba Engullendo la sangre de un cadáver No era ella Me quedé mirando fijamente Tambaleándome Y entonces esa cosa Ese monstruo acorazado Que se llevó a Cindy Salió de alguna parte Y saltó sobre mí Chillando como un animal Escapé, pero ¿Y si Cindy Se ha convertido en uno de esos Bebedores de sangre? He de encontrarla Ahora más que nunca Ok, lo que vamos a hacer ahora Es meter un montón De trampas Vamos a hacer que nos siga Vamos a meter un montón Un montón Un montón de trampas Un montón Un montón Un montón de trampas Sí, sí Mijo Tú quédate ahí Un montón Un montón de trampas Eso, acá también No, no, no Tranquilo, tranquilo Ok, me quedan dos Eh, lo voy a meter Acá y acá Ok Bueno, me preparo Para meter Todo el flow Y voy a correr Como endemoniado No sé Por acá Por acá Corre, corre, corre Ese Y le tiro Le tiro No, se fue por otro lado Oye No te vayas por acá Ven, ven para acá Ven para acá Espérate Eso es Y te tiro más Ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Oli Oye, ven Estoy acá Ah, le están siguiendo los otros Ok Eso es Sígueme, sígueme 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 Eso es Twin Twin Oh, sí No, 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 no Oh Espérate Uno Botiquín Oh, fuck Oh 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 Oh, sí Tómate un respiro, hijo Lo has conseguido Ahora deja que suba a tus hombros Y confiará en ti Como si fueras su papi Excelente Ok, mija No Tranquila Yo te adopto Yo te adopto Excelente Ya está Muy bien Ahora Ahora Estamos trabajando Ahora hay cadáveres por toda Rapture Y esa pequeña puede extraerles el Adam Busca uno Has adoptado una nueva Little Sister Mantén pulsado R Para pedirle que te lleve hasta un cadáver lleno de Adam Muy bien Y acá en el nivel solamente hay una Little Sister que hemos encontrado Y tenemos que recolectar Perdón Hippo Tenemos que recolectar a dos Así que Recogemos dólares Que nos vienen bien Vamos a recoger también este Esto Excelente Ya, ya Estamos curados De hecho vamos a comprar Vamos a comprar jeringa Dos Eh Esto también Jeringa Esto Y nada ¿Por dónde? Ah Por acá Ok Yo te sigo Ah Es ese Ok Sí, sí, sí Sí, no te preocupes Yo me encargo de eso F No puedo No, no tengo dólares Ok, ahí viene Splicers Un Little Sister Un Little Sister Contén a los Splicers hasta que termine o no os dejarán tranquilos Sí Tu Little Sister recolectará a Adam para ti en el proceso Que es largo Atraerá a los Splicers Manténlos alejados para que pueda terminar su trabajo Ok, eso es contra reloj básicamente Ok Muy bien Muy bien Tú también Te disparo a ti Genial No, 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 no Sáquese Ya está No Fuera, 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 fuera No, no, no Control Muy bien Se fue Eso es Dale Buena Uy 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 Control Control Uy 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 Uno Uno Oh ¿Los mate? No Eso es Ya está Los mate No fue tan difícil Estoy segura con papi Si Ya Recogemos Terminamos Ahora ya sabes lo que nos jugamos Un plasmido cuesta un poco más de Adam Sigue así Ok Estuvo cerca Muy cerca Eh ¿Qué? ¿Qué podría pasarnos a ti y a mí En la superficie? ¿Nos van a matar? Probablemente Nos maten Estamos fregados Ya se murió Necesito conseguir más Más oro Iba a decir más Botiquines Uy Ahí hay algo Ahí hay algo No puedo hackear eso No, no puedo O si puedo ¿Si puedo? No, no puedo Capaz con el uno Pueda defenderme Genial ¿A qué me van a lanzar eso? ¿Verdad? Sí Me van a lanzar eso Uf Ya está Ah, ahí hay algo Bien ¿Qué pasó? ¡Eh! Ahí está Tú y yo 1959 Creo que por fin Todos los niños Se han quedado dormidos Y ahora que esto Está tan silencioso No puedo dormir Estamos solas Señora grabadora Tú, yo Y 1959 Ah, qué linda Me pregunto Qué nos traerá El año ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha pasado algo? ¿Se han apagado Las luces? Niños Quedaos en los sacos De dormir No va a pasar nada Me pregunto ¿Qué habrá pasado En ese entonces? Ok, ya no tengo Plasmidos Viaje hacia la Superficie Ya no tengo plasmidos Así que mejor Agarro esto Solo me queda cinco Nada más ¿Holi? No Oh, acá No, nada Acá no hemos ido Howl of the future Acá no hemos ido Definitivamente Un montón de basura ¿Has roto? ¿No, Edna? Uh, aguanta Eso es Uno ¡Buena! Las torretas pirateadas Son aliadas Y atacan a tus enemigos Consigo una bonificación Azul al piratear Para aumentar Su capacidad destructiva Muy bien Vamos a piratear Eh, eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me dio? El amor de un padre Hoy perdimos a otro De los protectores De la serie Alfa en las pruebas Desapareció sin más En alguna parte Fuera de los límites De la ciudad Para estos hombres Rapture no tiene muros Debemos encontrar Un método Para evitar El abandono De las Little Sisters Algo físico Puede que incluso letal Los ayudantes Del laboratorio Están comenzando A llamarlos Big Daddies Tal vez lleven razón Parejas enlazadas Conectadas por un amor Que mata Un amor que mata Sí, claro Ok, a recolectar Compras energéticas Ok ¿Cuál hacemos? Eh, mejora de salud Definitivamente Sí, es lo único que quiero Mejora de salud Ya está Para tener más salud Por supuesto Aunque if También nosotros Lo podemos utilizar Pero nie Estamos bien acá Bien así Ya está Ah, necesitamos Si o si ir Ir Donde Oh, acá No Espérate Esta Pero los parásitos Dicen que no Lo tuyo Es ahora nuestro Somos el Estado Somos Dios Exigimos nuestra parte Y una mano gigante Ah, ya, ya Andrew Ryan Hizo alegoría Ah, mantén Para que tu líos Y se te lleve Al cadáver brillante Ya está Eso es Hermoso Bello Precioso Ok No, para acá Muy bien Eh Por acá no es ¿No? Uh Uno Eso es Buena No, no me quería arriesgar Y quería que Solito muera Ya está Excelente Ja, ja Usa remaches Para colocar trampas A los explícitos Antes de mandar Recolectar Ah, es acá Ah, es esto Ok, ok Espérate Joven Trampa Ok, solo tengo Seis Por lo tanto Van a venir De acá Van a venir De acá Van a venir De acá Pueden que también Vengan de acá ¿No? También de acá Y acá Eh, ya no me queda Así que Sí, recoge Recolectada Recolectada No te odio Delta En serio Me preocupo por ti Igual que por cualquier Criatura sensible Uh-huh Pero no puedo Sacrificar a mil De los míos Por un Solo Rebello Ya está Murió Ya está Genial Eso es Dale, dale, dale No, no ¿Qué hice? No, 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 no Sáquese Sáquese No Fuera, fuera, fuera No ¿Por qué empecé a presionar? Tec Ah Eso es Eh, eh, eh No, no Fuck, 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 fuck No Fuck, 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 fuck Ya está No, no, no A ver Tienen que venir Sáquese No No Eso es Au Ya está Muerte 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 No, no, no Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Oh, oh, oh Dos No No Ya está Uy, no Fuck Cuatro Dos Ah, me van a matar Van a matar, me van a matar Necesito conseguir F, F, F No, me mataron Uff Bueno, yo creo que acá lo vamos Ah, no Ah, no Ah, no Muérete Ah, no Ahí ataca mi loli Ahí ataca mi loli Ah, no Yo, este Bueno, gente del internet Lo voy a dejar acá Y nos estaremos viendo Hasta el siguiente gameplay De Bioshock 2 Eh, no se olviden unirse A mis redes sociales Porque yo también quiero Sopoplar Nos vemos Adiós 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 ¡Gracias!